¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar las primeras imágenes de Transformers Studio Series Mirage Odino de Transformers Dark of the Moon y bueno, y por fin tenemos una figura de... por fin tenemos una figura versión Studio Series del Autobot con acento italiano, o sea Dino y bueno, y además quiero que esta figura esté acá en Chile para poder comprarla y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a Dino en su modo robot haciendo una pose de batalla ahora vamos con la siguiente imagen y acá podemos verlo en su modo vehículo el cual es un... bueno, no es un vehículo licenciado pero sé que es un Ferrari 458 Italia, color rojo y acá podemos ver otra foto más de este Dino en su modo vehículo bueno, y acá también en modo robot haciendo una pose de batalla y acá podemos verlo en modo robot visto en primer plano bueno, acá podemos ver una de sus armas, la cual es una de sus cuchillas acá podemos verlo junto con su escenario y acá, bueno, eh... bueno, finalmente será toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y aquí vamos a ver el problema ya vamos a ver el problema y aquí vamos a ver el problema